Bienvenidos a mi canal FabiSea, hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer un espagueti al horno, súper fácil, la verdad es que es muy buen acompañamiento para tu pavo, para tu pierna o para algún lomo. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a necesitar dos paquetes de espagueti, en este caso voy a utilizar este que es de 450 gramos, una cucharada de sal, la mitad de una cebolla, mi cebolla era muy grande así que solamente agarré un poquito y un ajo. Vamos a agregar la cucharada de sal, la cebolla, el ajo y le vamos a agregar un chorrito de aceite, esto nos va a ayudar cuando ya no tenga agua, no se va a pegar, ya que a veces es una pasta de una bola de puro espagueti, así que con esto no se va a pegar para nada. Le vamos a agregar el espagueti, vamos a dejar que se suavice, ya cuando veamos que al tocarlo se rompe muy fácilmente, estará listo. Bueno, ya que esté listo el espagueti, aquí lo tengo, como puedes ver está muy manejable, ya cuando termines de cocerlo lo vas a vaciar en una reja como esta para quitarle el agua y después le vas a agregar dos tazas de agua fría. Ahora, esto nos ayuda a cortar la cocción, vamos a empezar a agregar espagueti, la charola ya tiene mantequilla, esto para evitar que se nos vaya a quemar. Después voy a agregar unos cubitos de mantequilla, aquí voy a utilizar dos barritas de 90 gramos, aquí le voy a poner una de 90 gramos y en la siguiente capa otra. Aquí tengo perejil, el perejil le da muy muy buen sabor a este espagueti, así que entre más le agregues te va a quedar muy muy rico. Solamente estoy utilizando hojas, lo lavé y lo desinfecté. Le voy a agregar jamón. Vamos a utilizar medio litro de crema, lo vamos a rociar un poco. Y le vamos a agregar queso mozzarella, necesitamos un queso que se derrita. Vamos a hacer otra capa de espagueti. Y vamos a hacer lo mismo. Bueno, así es como nos vemos. De recomendación, puedes meterlo al horno media hora antes de que vayas a servir tu cena, esto para que el queso quede bien derretido. Yo lo voy a meter al horno a 180 grados. Bueno, ya que lo hayas sacado del horno, así nos va a quedar. Ojalá que te haya gustado. Bueno, así es como nos va a quedar este rico espagueti al horno. La verdad es que está muy muy rico, ojalá que se animen a hacerlo. Aquí tenemos nuestro quesito. Ojalá que te animes a hacerlo. Si te gustó, coméntame. Dejame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.